El mejor aliado de Abinader, el descrédito. Ciertamente que al presidente Abinader le ha tocado dirigir los destinos del país en condiciones muy adversas desde el primer día de su mandato. Cierto. También es cierto que ha tenido errores cometidos por alguno de sus funcionarios y digamos que el mismo presidente, pero ha sabido reconocerlo y cuando ha tenido que darle para atrás a alguna medida, lo ha hecho como hacen los hombres prudentes. Ahora bien, en su posible carrera por un segundo mandato mediante la reelección, que para su ventaja no le impide la constitución, su principal aliado ante sus competidores es el descrédito. Se preguntarán, ¿el descrédito? Sí, el descrédito, simple y llanamente. Por ejemplo, ¿cómo podrá explicar Leonel Fernández, el PEME, en su primera gestión de gobierno, 1996-2000, los 32 millones de la Sunland, el soborno de los Tucano, el 97-3 de la Barry Gold y otras explicaciones que de seguro saldrán a relucir en su momento cuando se caliente la pista? Y de Abel Martínez, de seguro que saldrá a relucir también los muchos contratos de Odebrecht, que firmó junto a los muchos honorables de la Cámara de Diputados que él casi obligaba con su voten honorables para salir rápido del asunto. Ah, seguro que también se hablará de unos 700 millones de pesos que supuestamente faltaban cuando fuera reemplazado del puesto de presidente de la Cámara de Diputados, por la que también fuera presidenta de ese hemiciclo, Lucía, mochila, perdón, Medina, hermana del expresidente Danilo Medina. Otro posible contendor por la presidencia de la República podría ser el ingeniero Miguel Vargas Maldonado por el PRD chiquito y la historia de esa vida. Entonces, ¿no jugará el descrédito un papel a favor del presidente Abinader? Ahora, le toca a usted hacer su comentario. Será pues, hasta la próxima. Gracias por ver el video.